La modelo Carly Closs, de 22 años, desprende sus alas para el espectáculo de Victoria's Secret. El nuevo ángel de la firma explica cómo es el traje. Es como si volaras, es ese tipo de sensación de que todo el mundo te está mirando. Una de las ejecutivas de la cadena comenta que han traído a Londres 77 de sus trajes. Una firma que se ha visto envuelta en polémica después de su último anuncio, donde 10 modelos posan en ropa interior y la compañía las declara sin pudor como el cuerpo perfecto, a pesar de su evidente delgadez. El espectáculo será retransmitido en más de 200 países diferentes y se espera una gran expectación.